Real Esteli termina goleado en el partido de ida ante la Liga Deportiva Lajuelense en un encuentro que deja mucho para el análisis. Un encuentro que quizá el resultado suele y suena muy duro el 0-3 goleado de la Liga Deportiva Lajuelense merecida desde el punto de vista de la efectividad en un partido complicado en el arranque y en un partido en donde ambos conjuntos demostraron el respeto que se tenían en la primera mitad. Un partido de arranque muy calculador, muy táctico, de mucho orden que termina definiéndose en la primera parte por aspectos individuales, tácticos y técnicos de algunos jugadores y errores defensivos, en este caso también de Valanta que en la primera mitad se miró muy errático y que tuvo responsabilidad en dos de los tres goles que anota Liga Deportiva Lajuelense. En un encuentro donde Real Esteli en los primeros 45 minutos dominó la posesión de la pelota pero en esta ocasión lo que había sido tradicional de un Real Esteli la eficacia en casa ganando prácticamente la mayoría de sus partidos que afrontó en la independencia por la mínima y siendo este lo suficiente para sacar ventaja en los partidos de ida y a eso apelaba un Real Esteli que tenía orden, que tenía salida pero también te enfrentabas a un club como la Liga Deportiva Lajuelense con un orden táctico realmente impresionante sus líneas defensivas muy bien marcadas y esto lógicamente sumado a la velocidad y la intensidad que le imprimía la Liga Deportiva Lajuelense aún sin tener la pelota, aún sin ser el dominador del balón las transiciones defensa-ataque fueron fundamentales sumado a eso a las condiciones individuales, a la técnica y al orden táctico individual de cada uno de sus jugadores, sobre todo en el ataque jugada elaborada de salir en el primer gol, luego un error en marcaje de balanta que le permite precisamente a Carlos Mora salirse de balanta centrar y ahí Navarro termina liquidando para poner el 0-1 un 0-1 que por lo visto y por la forma en la que Esteli han frotado sus últimos partidos internacionales, uno creía de que podía seguir en pie de lucha sin embargo el gol de Barrantes que una genialidad, no hay otra manera de describirlo una genialidad individual, técnica de Michael Barrantes que entra al partido por una lesión que llega al partido precisamente por Alex López que sale lesionado y se adueña de la mitad de la cancha y encuentra además de eso un gol que realmente es antológico a la forma en que lo cobre, en que lo ejecuta Michael Barrantes y ya con el 0-2 lógicamente Esteli tenía que arriesgar un poco tenía que arriesgar más y lógicamente esto te iba a generar espacios y lo que nosotros preveíamos para la segunda mitad es que un Real Esteli devocado un Real Esteli que buscara el partido porque ya prácticamente no tenía nada que perder buscar un gol que lo acercara en el marcador y que iba a dejar ciertos huecos que iban a ser aprovechados por el conjunto costarricense pero lo que vimos en el terreno de juego en la segunda mitad fue totalmente distante de lo que pensamos más allá del tercer gol de Góndola que llega presadido también de un errorazo garrafal de un jugador que había tenido muy buena serie anteriormente como Balanta el extranjero del Real Esteli había sido un jugador solvente en los partidos anteriores pero contra la Liga Deportiva Lajuelense Balanta no tuvo su noche y le pasó factura porque precisamente lo menciono todos de los tres goles provienen precisamente de errores en marcajes y de errores en este caso el tercer gol en entrega de Balanta se da cuenta tener olivas de eso y termina por sacarlo y meter a Eber Martínez un muchacho con mucha proyección en el fútbol nicaragüense que había tenido también muy buena serie a pesar del gol yo creo que hay que darle el mérito a un Real Esteli cualquier equipo habría bajado los brazos Esteli no baja los brazos si bien el marcador 0-3 para mí es un poco injusto para el fútbol que mostró Esteli en los últimos 25 minutos del encuentro Esteli se desbocó sabía que ya el 0-3 era prácticamente catastrófico y había que buscar la manera de acortar la distancia para tener oportunidades para tener posibilidades de cara al partido de vuelta que se jugaría obviamente en Costa Rica la próxima semana y Esteli se mete el 2x2 a pesar de estar con un jugador menos después de la expulsión de Pansy Hernández uno de los paluartes importantes que tenía Real Esteli en ataque a pesar de eso Esteli empieza a lucir y a proponer más mientras la liga se conforma con el 0-3 un resultado abultado un resultado que le da tranquilidad pero Esteli se crece aún con un jugador menos y esto es la importancia también de un equipo que sabe que está jugando una final y que a pesar de las dificultades a pesar de la adversidad en el marcador quiere proponer y tiene oportunidades para hacerlas con el disparo de Quijano con la pelota que le queda a Abel Mende a boca de jarro con la jugada de Array Bonilla que no termina de empalmarla bien o sea las oportunidades que tuvo Esteli y lo que generó Real Esteli en ataque da la impresión de que el marcador se queda siendo un poco injusto para el equipo nicaragüense que repito esto no significa que la liga no mereció ganar el partido porque los tres goles de la liga son tres goles realmente muy bien fabricados maximizando los errores del rival y definiendo de gran manera aún cuando la liga deportiva de las Huelenses no era el equipo que tenía la posesión de la pelota fue el equipo más eficaz en el terreno de juego el equipo que logró maximizar repito los errores que presentó Real Esteli en el partido y por eso Liga Deportiva Lajuelense es justa ganadora del encuentro más allá de lo que generó un Real Esteli que termina el partido generando sensaciones positivas más allá del marcador abultado que prácticamente para muchos ya prácticamente liquida una final habrá que ver que tiene que demostrarnos un Real Esteli en suelo costarricense pero está muy complicado para el equipo nicaragüense después de ese 0-3 visitar tierras costarricenses y hacer algo realmente histórico algo realmente epopeico darle vuelta a un 0-3 es prácticamente muy pero muy difícil lo cierto es que Esteli a pesar de esto ha marcado un buen momento en su historia haber llegado a una final haber eliminado a campeones de Centroamérica estar ahí pelear a la Liga Deportiva Lajuelense pero realmente está muy complicado y Liga Deportiva Lajuelense descarrila un tren que venía haciendo las cosas muy bien pero que no pudo en esta ocasión en el partido de ida contra a la escuela contra el rojinegro de Costa Rica me gustaría sus comentarios en relación a las sensaciones que le deje este partido Real Esteli contra Liga Deportiva Lajuelense Liga Deportiva Liga Deportiva